¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Atrás tuyo? No, no, atrás tuyo. Hay una pequeña cámara de tortura. Ahí hay una sábana, hay una zona de masaje y ahí esa cabina que está en la esquina, ¿ya? Esa que llena de humo. Llena de humo es la zona para fumadores. Ahí están que se meten unas fumadas bravas. Sí, sí. Esto voy a caer, señor. Ahí está, ahí está, ahí está, ya. Sí, sí. Ok, vamos a caer. Las camas. Estamos yendo de Datong a Xi'an. Es un viaje de 16 horas aproximadamente, un poquito más. Nos costó 207 yuanes, que son como unos 30 dólares. Acá hay un compartimiento para dejar las mochilas. Y acá están las camas. Y ya, ahora sí nos despedimos. Sí, ya. Chau, chau. Buenos días a ti. Buenos días, buenos días. Y les hablaremos bajando del tren porque acabamos de llegar. Vámonos. Ahora sí podemos decir. Ni hao xi'an. Primera vez que al salir de una estación, de tren o de bus, me encuentro con una muralla al frete. Es espectacular. Lo curioso es los dos puntos resaltantes. Lo primero es que la policía aquí en China, con el turista, tiende a ser amable. Bastante amigable. Que estén amigables. Como no te tienen, a veces en inglés, te tienden a reír. Lo segundo es que en las estaciones de tren, cuando llegan a la ciudad, dicen, eh, pues se les va a acercar varios taxistas insistiendo. Pero hay que decirle, no, 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 no. No, no, no. No, no. Bueno, no, no, no. El no es universal. El no es universal. Una de las cosas que van a encontrar acá en China, o una de las cosas que van a encontrar en China bastante, son bastante comida instantánea. Son buenas las sopitas, y lo malo que son mucho picantes, así que cuando vayan a comprar en una tienda o un kiosco, un puesto, digan, hay bujala, como les dijimos, hay un datón bujala así picante. Y lo otro es que hay bastante, bastante venta de cigarrillos y marcas por doquier, ¿no? Hemos encontrado un montón de marcas. Chuba, chinchilla, todo esto, hasta acá. Esta es ya la tercera ciudad y esta me acaba de pasar nuevamente que me confunden con chino. ¡Guavó! Yo no soy chino, dicho, yo soy peruano. Pero tiene sangre china. Sangre nepalí. Tiene sangre china. ¿No? En Beijing, en Beijing me confundieron. No, en Beijing, en Datón, sí, acá también. ¿Qué pasó? Te hablan como si fueras chino. Y yo le digo, no, chines, no, chines. Y te miran con cara de raro. Y le digo, no, chines. Y si bien bajé del tren, una señora me empezó a hablar chino y le digo, no, chines, y se ríe. Y me empezaba a decir, yee. Sí, cuando le dijimos que éramos de Perú. O sea, Perú en chino se pronuncia algo así como, bilú. Bilú. Luego de bilú y se ríe. Ajá. O sea, es bien curioso. La señora que me confundí y buena gente, la señora se ríe. No, mira, se ríe. El chinito te dijo, estás bien rico, papacito. Se me acercó el chino y me dijo, chaldeo. Te puso voz sensual, ¿no? Carajo. Viajero, viajeras. Bueno, estamos en el... La casa de nuestra aficiona. Acá en... ¿Dónde estamos? ¿Hola? Ah, estamos aquí en Shan. Ya estamos en nuestro dormitorio. Este es el cuarto que nos ha tocado en esta oportunidad. Hoy solamente toca descansar. Y ya mañana descansar y lavar la ropa. Porque ya toca acá y lavador. Así que nos han permitido poder lavar con tranquilidad. Y ya mañana vamos a empezar a recorrer Shan. Vamos a recorrer la ciudad y algunos puntos que deben conocer cuando vengan acá a Shan. Así que nos vemos mañana. Y vamos a descansar. Chau. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, viajeros y viajeras. Hoy día nos hemos levantado temprano. Muy temprano. Muy temprano. Creo que después de mucho tiempo. Para venir a visitar una de las atracciones más importantes. Y es que estás en Xi'an. Estamos exactamente dirigiéndonos al Museo de los Soldos de Terracota. Y para venir por tu cuenta, se lo voy a explicar a Bertita. Porque yo no me acuerdo. Lo que se necesita para llegar por tu cuenta es ir hasta la estación de trenes. La estación central a la que llegan los trenes desde Beijing. Y fuera de la estación de trenes, a un lado en el parking, hay una serie de buses. Entonces te acercas, buscas el bus 306, 915 o 914. Y cualquiera de ellos te trae. Porque tienes que bajarte en la última parada. No tienes pierde. Es más o menos una hora de trayecto. Y te deja también en la parte del parking. Y de ahí es caminar hacia la zona de tickets. ¿Y nada más? ¿Cuándo está? El pasaje es 7 yuanes por persona para octubre del 2018. Ahora, nuestra amiga Toti. Normalmente se acuerda de nuestra amiga Toti. En los días de Datón. La presentamos cuando nos fuimos a las cuevas. Ella estuvo aquí en Xi'an hasta hace un par de días. Y vino. Vino aquí el día sábado y nos dijo que, bueno. A pesar, como le hemos comentado, que estamos en una temporada baja. Ella nos comentó que estaba lleno de gente. Pero día es martes, ¿no? ¿Sí? Hoy es martes. Hoy es martes. Y se supone que debe haber menos cantidad de gente. Pero igual tomen sus precauciones y vengan temprano. Si es que quieren obviamente sacarse una fotito o grabar con poca gente. ¿Qué recomiendas si todavía no sabemos cómo está? ¿Qué recomiendo? Pues igual que vengan temprano. No, porque también hay el consejo. Algunos dicen que es mejor venir por la tarde porque los tours ya no están. Ah, buena. ¿Y por qué no venimos una tarde? No, porque somos cojones. No, en eso. Mejor vamos con el Museo de Terracota. Hasta hoy en día, los guerreros de Terracota continúan atrayendo la atención de todo el mundo. Los trabajos de conservación son minuciosos y los estudios continúan cada vez destapando más respuestas desde su casual descubrimiento en 1974. Estas más de 8.000 figuras son un conjunto de guerreros y caballos de Terracota a tamaño real. Que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer emperador de China, King Xi Wang. Como pueden ver en algunas de las estatuas de los Terracotas, tienen unas posiciones como sosteniendo. Esto es porque ellos tenían muchas herramientas y armas como protección. Sin embargo, durante el tiempo en el que aún no era reconocido como tal, muchas de estas áreas y de estas armas fueron saqueadas. Sin embargo, hay algunas que sí se han podido recuperar, como estas que vemos acá. Algo curioso es que esta espada es metálica y tiene un pequeño recubrimiento de cromo, el cual sirve como un antioxidante. Es curioso porque esto pasó hace más de 2.000 años y sin embargo la técnica como tal de proteger a los metales con cromo recién se desarrolló de manera científica y de manera formal en Alemania alrededor de 1940. Entonces estamos hablando de que 2.000 años atrás ya había bastante desarrollo en la metalurgia durante esta época aquí en China. Enterrando estas estatuas junto con el emperador, se creía que podría seguir teniendo sus tropas bajo su mando en la otra vida. Lo cierto es que este ejército de Terracota fue enterrado en formación de batalla en 3 fosas. La fosa 3 es la más pequeña de todas, tan solo hay 68 guerreros, 4 caballos y un carro de combate. La fosa 2 se encuentra todavía en excavación, pero aquí se pueden ver perfectamente la techedumbre de madera y cómo se encuentran los guerreros antes de ser restaurados. La más impactante de todas es la fosa número 1. Aunque sea difícil de creer, hasta la fecha no se ha encontrado dos caras iguales entre los guerreros de Terracota. Bueno, acabamos la visita aquí en el museo de los Terracota. Un punto en contra creo también es de que hay mucha información del lugar en los museos, pero está en chino. Y solamente está traducido en inglés básicamente el título y algunos detalles, pero no hay información completa histórica. Y de ahí la parte central donde están ya los soldados de Terracota. Nos parece que no nos arreglan mucho esa zona por el temor de que se dañen los Terracotitas que están ahí. Bueno, como parte historialmente es importante. Cuando vienen en la entrada hay bastantes guías que se te van a acercar. No sé el precio, si lo averiguamos lo dejo por acá. Si tienen el tiempo y el dinero parece que con guía lo pueden hacer. Pero por su cuenta también es un... ¿Cómo nos ha tomado? ¿Un par de horas? Nos ha tomado un par de horas visitar todo el museo. Y nada, ha habido poca gente. Si, en ese sentido sí hemos tenido suerte. Sí, hemos tenido suerte. En vez de que igual te van a empujar cuando quieras tomar fotos, tomar videos, es un poco incómodo. Así que nos vamos y vamos a recorrer un poco el centro de Xi'an. Así que nos vemos allá. En un día por la ciudad de Xi'an, solo piérdete por sus calles centrales cerca a la Torre del Tambor y la Campana. Toda esta zona es netamente turística y llena de tiendas y venta de productos. Pero date un tiempo y escápate hacia el peculiar barrio de los puestos callejeros. Estamos en el corazón del barrio musulmán, aquí en Xi'an. En realidad es una cosa de locos. En medio de todo esto hay una mezquita. Esta mezquita aún está en funcionamiento. Por lo tanto, si no eres musulmán, puedes ingresar, pero solo a ciertas zonas, no a las zonas en las que entran a orar. Es muy curioso porque ves todas las letras chinas, ves a la gente con todos los rasgos de China. Y sin embargo están usando las mujeres el jibab, los hombres usan este como gorrito. Y practican la religión. Me parece bien que haya libertad de culto. Y bastante interesante la mixtura entre la cultura china como tal, los arraigos que puede traer el hecho de seguir esta religión. Las noches en las calles de Xi'an son de las más bonitas y llenas de luces. Siéntate en una plaza y de seguro algún amigo local te vendrá a saludar. Pero para cerrar el día, un paseo por la famosa muralla de Xi'an es de los más tranquilos y con buenas vistas de la ciudad. Los pandas no son solamente el clásico blanco y negro como hemos visto. En este centro de preservación también se encuentran osos pandas rojos. ¡Suscríbete al canal!